El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha recibido este miércoles 25 de septiembre en Moscú a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, con el fin de discutir el fenómeno de relaciones entre ambos países, así como en cuestiones de importancia regional. Durante la reunión, el mandatario ruso ha reiterado el apoyo de su país al gobierno legítimo de Venezuela. Rusia apoya consistentemente a todas las autoridades legítimas de Venezuela, incluido la presidencia y el parlamento, indicó Putin. El inquilino de Kremlin, adicionalmente, ha rechazado cualquier evasión de la conversación con las facciones opositoras del país sudamericano. Putin ha realizado el compromiso de Rusia en el marco de los acuerdos técnicos militares firmados años atrás con Venezuela, específicamente los concernientes envíos de equipos y prestaciones de servicios, así como mantenimiento. Además del buen avance de la cooperación técnico-militar entre Moscú y Caracas, Putin ha destacado avances en la esfera económica. En detalle, el líder ruso señala que su país ha invertido aproximadamente 4 mil millones de dólares en la economía de Venezuela y agrega que en esa nación actualmente se implementan varios proyectos a gran escala en el ámbito energético. Maduro, por su parte, se ha expresado a gusto en la capital rusa y ha afirmado en el marco de este encuentro que Caracas y Moscú pueden en conjunto superar las dificultades que se presenten. A través de su cuenta de Twitter, el presidente ha celebrado el encuentro con su homólogo ruso y afirma que las relaciones bilaterales se encuentran en el mejor momento para su consolidación.